La polémica tasa turística de la comunidad valenciana se aprobará este jueves. Este impuesto se encuentra dentro de las medidas fiscales impulsadas desde el Partido Socialista junto a Compromís y Unidas Podemos para impulsar un turismo sostenible. La tasa turística oscila entre el medio euro al día para estancias en campings, hostales, pensiones, apartamentos turísticos y casas rurales de hasta tres estrellas y los dos euros para hoteles a partir de cuatro estrellas. Los ingresos que se obtengan por este tributo indirecto se destinarán íntegramente a inversiones y gastos vinculados a la promoción, impulso, protección, fomento y desarrollo del turismo sostenible en la comunidad valenciana. Una parte se destinará también a la mejora de servicios o políticas de acceso a la vivienda para los afectados por la afluencia turística. Esto cae otra vez por su propio peso. Es una decisión totalmente arbitraria y política que no tiene sentido ni en este momento ni en un futuro. Vamos a ver qué ocurre con el mercado y el segmento turístico en este momento, porque no estamos ni siquiera a cifras cercanas del 2019. Hay que verlo todo con una perspectiva de que no es el momento y no adolece absolutamente a ningún criterio lógico y económico. Ese es el problema. La ley contempla exenciones para los menores de 16 años, las personas con una discapacidad del 66% o más, los programas sociales subvencionados por las administraciones, los congresos científicos o las competiciones deportivas oficiales. Pues me parece mal, porque las ciudades están para verlas y si ponen tantos impuestos, al final no vendrá nadie. Tenemos suficiente turismo en esta zona y tenemos un buen reclamo como para pedirle al que viene pedirle algo más. Si le vamos a poner un dinero por una tasa, pues me parece a mí que no van a ver, como yo haría en otros sitios, claro. Yo no dejaría de ir a un sitio porque me cobren 5 ni 10 euros, pero bueno, hay casos de todos. Desde el Botanic defienden esta ley. Recuerdan que equiparará a la comunidad valenciana con lo que ya aplican 21 de los 30 países de la Unión Europea y da un instrumento a los ayuntamientos para que lo apliquen, si así lo consideran. Desde la oposición se muestran totalmente en contra de esta medida y los populares aseguran que cuando gobiernen dejará de existir.